Hablamos sobre esto con Pia Ceballos. Bueno, ha pasado 5 meses desde que se aprobó la media sanción en Cámara de Diputados de esta ley. Nos parece importante que el Senado no solamente la trate, dialogue, sino que pueda sancionar con fuerza una ley que nos parece igualitaria y que permite la inclusión laboral de las personas trans. Nos parece importante poder trabajar en base a los derechos humanos y particularmente el derecho del acceso a un trabajo digno. Hoy tenemos 60.000 personas trabajando dentro del Estado. De estas 60.000 personas no hay una persona trans y no es porque necesitemos por capricho incluirnos, sino porque las oportunidades del Estado que nos habían dado anteriormente fueron la de exclusión, fueron la de la marginación y fueron cegadas a dos roles concretos. Entonces, hoy exigimos y pedimos un acompañamiento a esta ley. ¿Qué le dijeron en el Senado? En el Senado nos dijeron, nos recibieron, nos dijeron que le parecía importante que le presentemos argumentos a favor de esta ley. Nosotras hicimos varias reuniones con distintas organizaciones de la sociedad civil que trabaja con diversidad sexual, hemos tomado las voces de varones trans, de mujeres trans y hemos recogido en este documento donde volcamos por qué es importante que se apruebe esta ley. Básicamente, hablamos de muchas compañeras que están en situación de prostitución y muchas de ellas, no solo aquellas que eligen bajo la autonomía y la libertad de su cuerpo, muchas de ellas eligen hacer otras cosas y quisieran tener esa posibilidad. Concretamente, hoy no hay posibilidades reales, nosotras no tenemos compañeras insertas dentro de los espacios públicos, dentro de los espacios genuinos, como planta permanente, con obra social, con acceso a una jubilación digna. Tenemos muy pocas compañeras, ya que la esperanza de vida de la población trans es de 32 a 35 años. ¿Y qué hacen? ¿De qué viven si no pueden trabajar, en este caso, formalmente? Bueno, muchas compañeras están trabajando en emprendimiento, muchas son peluqueras, muchas están afines a la cuestión cosmética, otras realizan actividades que tienen relación al trabajo doméstico, muchas compañeras trabajan acá en comercios como el free shop, que son explotadas, ¿no? Que son explotadas porque están en negro, no están reconocidas. Es decir, desde el Ministerio de Trabajo también se tiene que hacer todo un mecanismo con esta ley. Desde ANSES han vuelto a alertar a la comunidad acerca de falsos gestores.